Ina, vamos. De otra etnia que se considera superior a la tuya, atravesando unos puestos de control en horarios determinados y a las que obligatoriamente tengas que regresar todos los días. Bueno, bienvenido al Bantustán, el sistema de reservas tribales esparcidas por la Sudáfrica del apartheid y uno de los mayores ejemplos de la segregación racial de la historia reciente. ¿Por qué nos remitimos a las penurias a las que sometieron los gobiernos blancos de Sudáfrica a los negros durante más de tres décadas? Bueno, porque cuando se habla del sistema de apartheid en Israel no es precisamente una exageración. Vamos a ver muchas similitudes con las políticas de ese estado en su trato hacia los palestinos. Una de las características que tienen en común y que más saltan a la vista son precisamente los Bantustanes. Durante el apartheid el gobierno de Sudáfrica creó 10 de esos Bantustanes que eran como territorios autónomos dentro del país. A los negros se les obligó a mudarse allí retirándoles la ciudadanía sudafricana, convirtiéndolos en ciudadanos de Bantustanes. Se hizo básicamente para que los blancos se convirtieran de yure en la población mayoritaria de Sudáfrica pese a no serlo. Así es como se veían los Bantustanes en el mapa. Están marcados en colores como unos islotes separados entre sí y no vaya a ser que sus habitantes se organicen. A cuatro de esos islotes se les concedió la independencia. Así es como surgieran lo que se denominó luego como repúblicas TVBC por las letras nominales de cada una. La república de Transgate, la de Bofatatswana, la república de Benda y la república de Seasgate. Ningún estado del mundo, salvo la Sudáfrica del apartheid, reconoció la soberanía de los estados TVBC, pero como nominalmente eran independientes, pues tenían sus gobiernos liderados por negros, eso sí, y hasta podían desarrollar actividades prohibidas en el resto de Sudáfrica. Por ejemplo, en Bofatatswana se encontraba un complejo de casinos, clubs de striptease, etc. Cada una de esas repúblicas tenía todos los atributos de un estado independiente, su bandera, su himno nacional. Este que suena ahora mismo es de Transgate, por ejemplo. ¿Y cuántos millones de personas vivían en los Bantustanes? Pues a más de tres millones se les forzó a abandonar sus casas y trasladarse a esos guetos. Entonces, en el momento en el que salían de ahí, como se les había retirado la ciudadanía sudafricana, se convertían en meros transeúntes en los territorios ajenos a su Bantustán. Es decir, en Sudáfrica, que era su propio país, se movían como si fueran extranjeros, básicamente por su raza. Obviamente, las tierras en las que ubicaron esas reservas eran menos fértiles, lo que condenaba a la población a la pobreza. Además, el sistema educativo lo controlaban los blancos e instauró un modelo nuevo para preparar a los menores negros a una vida de subordinación frente a blancos. El gobierno de Apartheid lo defendía diciendo que, de esa manera, los negros tenían más independencia y que vivían en sus lugares de origen. Y bueno, durante unos cuantos años, como bien sabemos, esas explicaciones bastaron a la comunidad internacional. En 1994, tras la victoria de Nelson Mandela en las primeras elecciones democráticas, los Bantustanes fueron finalmente desmantelados y al día siguiente la población negra recuperó su ciudadanía y también sus plenos derechos. Después, eso sí, de 24 años de vida como no ciudadanos. Y parecía que los Bantustanes se iban a extinguir como fenómeno, pero no. Pero se reinventó ese mismo año en Oriente Medio. Los acuerdos de Oslo, firmados en 1993 por el entonces primer ministro de Israel, Isaac Rabin, y el representante palestino, Yasser Arafat, fracasaron. Y a partir de 1994, el Estado de Israel empezó a avanzar hacia un nuevo Apartheid. Un dato curioso es que el cumplimiento de los acuerdos de Oslo se frustró, entre otras razones, por el asesinato de quien los firmó por parte del Estado de Israel, Isaac Rabin. Pero no fueron precisamente los palestinos los responsables de ese asesinato, sino un israelí ultranacionalista, ultraderechista. Es decir, alguien con la misma ideología que los que han acabado gobernando Israel durante los últimos años. Al final, esa muerte acabó beneficiando a sus propios autores, por lo tanto, al menos ideológicamente hablando. Eso es. Desde 1994, los palestinos se encuentran de facto encarcelados. La franja de Gaza está rodeada por un muro de hormigón de 65 kilómetros de largo y unos 7 metros de alto, con alambrado, cámaras de vigilancia y sensores de movimiento. La valla se vigila desde tierra, mar y aire. Dentro viven más de 2 millones de personas en un territorio de unos 40 kilómetros cuadrados. Esas personas, igual que los negros de Sudáfrica, pueden salir de ahí a través de unos puestos de control, con guardia armada y solo si disponen de permisos especiales. Desde hace años, Gaza está sometida a un bloqueo comercial brutal por parte de Israel y también de Egipto. En diferentes etapas no se podía ingresar ahí papel, lápices, pelotas, libros, gafas, agujas, neveras, colchones, materiales de construcción. También bloquearon hasta el suministro de alimentos en exceso. En 2006, un asesor del entonces primer ministro, Ehud Olmer, dijo que la idea era poner a los palestinos a dieta, pero que no mueran de hambre. Los funcionarios de salud calcularon el mínimo de calorías que necesitaban los casi 2 millones de habitantes de Gaza para evitar la desnutrición, y eso se tradujo en una cantidad exacta de alimentos que Israel permitía ingresar diariamente a Gaza. Bueno, puedo seguir. El agua en Gaza no es potable, el 95%. La infraestructura está dañada, la red hídrica no puede ser restaurada cuando no hay acceso a materiales de construcción. Por ese mismo asedio, en los hospitales de Gaza faltan los insumos más básicos, los enfermos graves tienen que buscar asistencia médica en Israel, y para ello necesitan el permiso de Israel para abandonar Gaza. Si sales sin permiso, te disparan. Si sales al mar a pescar, te disparan. Los territorios palestinos quedan cada vez más fragmentados por los asentamientos de los colonos. Tenían sus bantustanes, pero se los están ocupando también. Sí, en Cisjordania ya son al menos 700.000 colonos ilegales fuertemente armados a los que el Estado de Israel apoya para que avance la ocupación. Cisjordania, de hecho, también está rodeada de una valla de 700 kilómetros de longitud, y los palestinos de esa zona tienen ese mismo régimen de permisos y están igualmente atrapados y asediados que en Gaza, aunque se supone que las condiciones de vida son algo más soportables. En cualquier caso, unos niveles de miseria considerables, por no hablar de otros factores como la humillación cotidiana que suponen los controles y las incomodidades diarias que todo este sistema ocasiona. ¿A quiénes? A los palestinos. Desde aquí, obviamente, nunca vamos a justificar las acciones terroristas y contra la población civil, ni por parte de grupos armados, ni por parte de Estados. Lo que, sin embargo, cabe preguntarse, como hacía el otro día Norman Filkenstein en un largo y reciente podcast que les recomiendo, es qué salida se le está dando a esta población para evitar que caigan en las manos del radicalismo. ¿Qué salida tiene la población joven, esa población joven que mayoritariamente integraba las tropas que llevaron a cabo el atentado el 7 de octubre, con un nivel de desempleo del 60%? Y como dice Filkenstein, si se responsabiliza, como hace el Estado de Israel, a toda la población palestina de las acciones de Hamas, razón por la cual a todos, incluyendo mujeres, ancianos y niños, se les corta el suministro de agua y de electricidad, ¿hasta qué punto se puede también responsabilizar a toda la población israelí de esta situación, siguiendo esa misma lógica que opera en las ideas, en las acciones llevadas a cabo por el Estado de Israel? Repito, no es una idea mía, ni algo que diga yo, ni siquiera es una idea del propio Filkenstein. Es aplicar las mismas teorías que el propio Estado de Israel aplica para justificar su ataque a Gaza, algo como vemos sumamente peligroso. En otra de sus reflexiones, Norman Filkenstein, habla de la consideración a nivel internacional de Gaza como el campo de concentración más grande del mundo. Y siendo así, se pregunta si los guardianes del campo de concentración tienen derecho a la autodefensa, a la defensa propia. Su respuesta, que no es la mía, ya se pueden imaginar cuáles. Todo esto lo dice un judío, orgulloso de ser judío, hijo de víctimas del holocausto y poco sospechoso de ser antisemita. Digan lo que digan los ultras que gobiernan en Israel. Gracias, Ina.